Nuevo episodio de Puyas entre presidentes del Senado y Cámara por hundimiento de la Reforma de la Salud. Calle respondió con duros cuestionamientos a NAME por su papel en el trámite de las reformas sociales. Un nuevo episodio ha tenido la rivalidad entre los presidentes del Senado, Iván NAME, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, por cuenta del hundimiento de la Reforma de la Salud en la Comisión Séptima del Senado. El cruce de mensajes inició por una puya que lanzó el senador criticando la alineación del representante liberal con la agenda del gobierno del presidente Gustavo Petro. Deje de darme recomendaciones de grandeza, porque yo, a diferencia de él, no soy empleado de este gobierno. Acabamos de corregir con la decisión de la Comisión Séptima sobre la Reforma de la Salud. Esa unanimidad de la Cámara, dijo el presidente del Senado. Horas después Calle respondió con duros cuestionamientos a NAME por su papel en el trámite de las reformas sociales, que han tenido dificultades justamente en el Senado de la República. Quien dirige al Senado es la antípoda de Reynías. Todo lo que toca lo vuelve escondo. Ha convertido en chatarrofidad a las más valiosas pretensiones del pueblo soberano. No es mítico, es una triste realidad. Le devolveremos tu valor, escribió el presidente de la Cámara de Representantes en su cuenta X. Este no es el primer ripirrape entre las dos cabezas del Legislativo. En marzo pasado Calle se repirió indirectamente a NAME como cancerbero del restringe del libre debate, a lo que el presidente del Senado respondió que hay una gran distancia entre su estilo y el mío. Yo no soy empleado del gobierno. Los mensajes subidos de tono que se han vuelto frecuentes son el reflejo de cómo están repartidas las cargas en las dos cámaras. En el Senado se han debilitado las fuerzas del gobierno Petro, mientras que en la Cámara sigue contando con las mayorías.